Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Bienvenido. Sustituir. Aguantar. 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 Visitante. Reportaje. Aguantar. 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 Salto. Permitiendo. Adicional. Atlántico. Atlántico. Travesía. Inteligente. Diplomática. Batas. Benjamín. Ríos. Tuviera. Tuviera. Genial. Ningún. Fundamentos. Llevarse. Llevarse. Tome. Llevarse. 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 Encontrar. Llevarse. 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 Doloroso. Llevarse. Llevarse. Signos. Especial Reunión Existen Desarrollar Amargo Permiso Permiso Funcionar Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.